Amiga, amigo, a usted lo veo mal. Usted tiene una sintomatología que indica que usted es transfóbico. Hola, ahora soy Aurora. Que el día de hoy les traigo un instructivo necesario por los brotes epidemiológicos. Alrededor de una enfermedad que desde tiempos milenarios viene afectando a la humanidad. Enfermedad sobre las cuales buscamos la inmunidad de rebaño. Así que, Aurora, estos son cinco síntomas que usted debe tener en cuenta para evitar el contagio de la homofobia y transfobia aguda. Ojo, así que si usted o sus amigos o familiares cercanos presentan los siguientes síntomas, preocúpese y busque a su experto o experta LGBTI, déjate. Número 5. Expreso de mirados. Si usted es de los que mira mucho, demasiado, bastante feo, de forma ponzoñosa a una lesbiana, gay, bisexual, trans, pero no se atreve a hablar, ¡trans o detecto reactivo! Número 6. Cambio innecesario. Si usted se cambia de asiento en un bus, cambia de acera habiendo espacio, o prefiere retirarse de un lugar porque una persona LGBTI está allí, ¡alértame, trans o detecto reactivo! Número 3. Chismorreo. Necesidad por saber quién es, qué lleva puesto, si tiene o no tiene tetas, si llegó o se fue, y con quién se fue, o con quién amaneció. Número 2. Creer en actividades basadas en el género. Cuando usted cree que los deportes, el trabajo o diferentes actividades tienen género. Doctora, por favor. Gracias. Trans o detecto reactivo. Número 1. Ignorancia identitaria. Cuando usted insiste en llamarme por mi nombre jurídico y no por mi nombre identitario, Lamento informarte. Trans o detecto reactivo. Rita Repulsa invade mis sentimientos, pero tomo agüita y me calmo. O tomo valeriana y me calmo como Uribe. En tiempos de pandemia, que vivan las vacunas. Y acá su experta de confianza les aplica su vacuna antitransfobia. ¿Me faltaron síntomas? Si han detectado otros, no olvides escribírmelos. Síganme en mis redes. Hoy, ahora, a toda hora, soy Aurora.